Como estaba comentando Néstor, estamos en pleno novenario en honor a Nuestra Santa Patrona Santa Lucía. El novenario empezó el sábado 3 y estamos continuando hasta el día sábado 10 de diciembre. El lunes preparan enlace de la nata. Sí, el lunes 12 a partir de las 9 de la noche tendríamos serenata en honor a Nuestra Santa Patrona, y como ya es tradición de Nuestra Parroquia, que sería en la esclanada de la parroquia. ¿Es organizada por la Pastoral de Comunicación? Desde el año pasado, la sanidad está a cargo de la Pastoral de Comunicación Parroquial. Somos un grupo que prácticamente se encarga de toda la parte de redes sociales y parte de comunicación de la parroquia. ¿Qué preparan para este año para esta celebración? Este año estamos preparando algo que es un poco más sencillo que lo del año pasado, pero eso no hace tiempo que sea menos especial. Estamos teniendo artistas locales que vienen a brindarle su talento a Nuestra Santa Patrona y también artistas de otras ciudades como Mauricio José Trocha. ¿Eso es este lunes a partir de qué hora? A partir de las 21. ¿Tendrá un costo para...? La cenota es completamente gratuita, no se paga entrada ni nada. Lo que sí vamos a tener cantina habilitada para la gente que quiera comer algo como que es de noche a partir de las 9 y vamos a pasar a las 12. ¿Este año ya es un poco más sencillo? ¿Cómo comentabas? ¿Un poco más reducido? Este año no nos preparamos porque no tuvimos tanto tiempo, pero como dije, no es que capaz para unas 100, 150 personas nos estamos preparando. ¿Esa cantidad de esperanza este año? Esa cantidad de esperanza este año. ¿Cuáles son otras actividades que preparan también ya víspera de lo que es el día central, el día martes? En el día martes la misa va a ser a las 18 y 30 horas. Va a presidir la misa el administrador de Sanos y las arevalos de la catedral. ¿Todo se centra en ese día también con el día central? Sí, en el día central. Antes del, por ejemplo, el domingo, el domingo 10, vamos a tener un concierto después de la Santa Misa que sería a cargo del ensamble Yococanto. Y el sábado 10, como ya se sabe, el festival Sentí Santa Lucía, que es a partir de las 8 de la noche. Bueno, ¿cuál es la actividad para este año? ¿Hay un buen instante también para la parroquia? Sí, este año la parroquia tuvo muchísimas mejoras, como ya estuvo comentando el País Marcial. Y como dije, como se estaba comentando, tenemos muchas actividades previstas. ¿A ver qué será la invitación para este lunes, entonces, la serenata en honor a la vía de Santa Misa? Sí, bueno, este lunes a partir de las 21 les esperamos a todos para compartir con nosotros este momento que es tipo muy especial para nosotros. Gracias. 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 Gracias.